Bienvenidos a un programa más de No Tu Salud. El día de hoy, con un tema al cual ha despertado interés en nuestra audiencia, y nos lo habían solicitado desde hace algo de tiempo, que es acerca de la cirugía estética. Un tema al cual hemos invitado a un profesional de esto, que es el doctor Rodolfo Uribe Valle. Doctor, muchas gracias, bienvenido. Muchas gracias por la invitación, muy buenos días. En México. Así que, pues, bienvenido, doctor. Gracias por aceptar la invitación. En un tema al cual, pues, pareciera que fuera algo de moda, porque, bueno, la gente, una de las situaciones es que quiere verse bien, la verdad. Y entonces, pues, como que sí ha habido algo de moda. Pero esto parece que no es nada nuevo, ¿no? No, no es nada, no. Muchísimas gracias por la invitación. Muy buenos días a todos. Gracias. Es un gusto estar aquí. Doctor Fuentes, es un tema interesante. Es algo que me apasiona, es algo que me dedico. Y he tenido el gusto, en más de alguna ocasión, de presentar y dar a conocer sobre lo que nosotros hacemos. La cirugía plástica, yo creo que lo primero que me gusta siempre en estas pláticas es definir lo que es la cirugía plástica. La cirugía plástica viene, pues, de sus raíces latinas, sobre plastos, que significa formar y tique el arte o la ciencia de dar la forma. Cuando la cirugía plástica surge, las personas lo asocian con cuestiones estéticas puramente. Entonces, al principio la cirugía se llamaba cirugía plástica y la gente de pronto decía, oye, entonces, como eres cirujano plástico, no haces cirugía reconstructiva. Y se agregó el nombre a la especialidad como cirugía plástica y reconstructiva. Y después decían, entonces eres cirujano reconstructor, no haces cosas estéticas. Y se le terminó cambiando el nombre a la especialidad y actualmente se llama cirugía plástica, estética y reconstructiva. Aunque podría ser una redundancia en el sentido que con decir solamente cirugía plástica estamos abarcando los dos grandes rubros, que es la cirugía estética y la cirugía reconstructiva. Los procedimientos de la cirugía plástica son tan antiguos como la historia de la humanidad. Sabemos que en la medicina el ser humano siempre buscó reconstruir o dar forma cuando había una lesión, alguna herida por cuestiones de guerra, es más, alguna herida desde que cazaban a los animales y podían lastimarse y tratar de componerlo. Desde ese momento surge la cirugía plástica. Los escritos más antiguos sobre procedimientos de reconstrucción ocurren en la cirugía hindú, estamos hablando probablemente de cerca de mil años, en los cuales ya se hacían reconstrucciones de nariz. Cuando alguien era sometido a un castigo por haber robado o por haber hecho alguna deshonra, le amputaban su nariz. Entonces el no tener nariz estaba asociado con algo que era deshonroso para la persona y buscaban conseguir reconstruir esa nariz. Y hacían procedimientos que increíblemente es exactamente como hacemos la reconstrucción de nariz actualmente, después de tantos cientos de años. No se conocía porque la India era una cultura muy aparte de Europa. Hasta que viaja un cirujano británico y observa cómo hacen una reconstrucción de nariz y si la describen en una revista en Europa, es que se da a conocer estos procedimientos de cirugía de nariz. También ya hay escritos del 1500 de tagliacosis sobre procedimientos de reconstrucción de nariz. Entonces no es algo nuevo. Pero los procedimientos como sí, pero la especialidad se organiza hasta principios de los 1900 en Estados Unidos. ¿Qué abarca la cirugía plástica? O sea, eran procedimientos que hacían los ginecólogos, los traumatólogos, los dermatólogos, los cirujanos generales, los odontólogos, y todas estas series de procedimientos se empiezan a juntar y empiezan a hacer una especialidad. Y en 1920 aproximadamente surge la primera organización de cirujanos plásticos en Estados Unidos. 1920. No tenemos ni 100 años como especialidad. Y estaba constituido no por cirujanos plásticos, sino por todos esos especialistas que se reunían para hacer estos procedimientos en común. En México la historia de la cirugía plástica, ya como escuelas que formaban cirujanos plásticos, probablemente surja entre finales de la década de los 60 y principios de los 70 del siglo pasado. Entonces, apenas, a partir de ese momento, se empiezan a formar ya como una carrera de especialidad los cirujanos plásticos. ¿Qué se necesita actualmente para ser cirujano plástico? Porque, de pronto, nos encontramos que se hacen procedimientos de cirugía plástica y los ofrecen en lugares de estética, en lugares de nutrición, en algunas especialidades como dermatología. Si bien surgió de todo esto la cirugía plástica, ya formó una especialidad aparte y está legalmente constituida como una especialidad. Entonces, para ser cirujano plástico, tienen que hacer una carrera de medicina primero, como todos los especialistas en México. Una carrera de medicina que dura de 6 a 7 años en promedio. Y después tienen que cursar por lo menos 3 años como cirujanos generales. O en algunas escuelas piden 4 años como cirujanos generales. No puede ser menos. Y después de que terminan esos 3 o 4 años como cirujanos generales, pueden ahora sí pasar a una especialidad en cirugía plástica. Que actualmente son otros 4 años de especialidad para ser cirujanos plásticos. Una vez que terminan esto, reciben un título por parte de una universidad en el hospital donde lo hicieron y pueden certificarse ante la asociación, digo, ante el consejo de su especialidad. Eso es lo que se necesita para ser cirujano plástico. De pronto nos encontramos con cursos que se han formado, en los cuales hacen procedimientos de cirugía estética, y surge la medicina estética, y surge la cirugía cosmética, y cosas que se van formando en talleres o cursos de fines de semana. Yo creo, tu especialidad es la pediatría con neumatología. Yo me pregunto si alguien puede ser pediatra o neumatólogo estudiando 6 horas o 8 horas los fines de semana durante un año. Creo que las horas que nos formamos es diferente. Para ser cirujano plástico se necesitan aproximadamente 20.000 horas de estudios de posgrado, y no puede compararse con un curso de 500 o 600 horas. Entonces, yo creo que podemos partir de ahí, ¿no? Eso es lo que es la cirugía plástica, y es como se forma un cirujano plástico. Eso es. Muy interesante, ¿eh? Y además, aclararlo, porque mucha gente, pues, le dice, mira, ven, tal o cual cirugía te la podemos hacer aquí en el consultorio, ¿no? Entonces, muy importante eso. Entonces, ¿qué tan frecuentemente la gente ahora, en la actualidad, busca una cirugía estética? Ok. Es interesante porque depende de la cultura, depende del país, depende de la región en donde nos encontremos. En México somos uno de los países a nivel mundial que más procedimientos estéticos o cirugía estética se hace. A nivel mundial, el número uno es Estados Unidos, por mucho. Probablemente, rebase por cada procedimiento que se haga en México, se hagan dos en Estados Unidos. Pero, en segundo lugar, está entre Brasil y México. A nivel mundial, somos los países, el país que más procedimientos de cirugía estética se hacen a nivel mundial. Por lo tanto, tenemos el gusto, los cirujanos plásticos mexicanos, de ser aquellos que más experiencia tenemos en procedimientos de cirugía estética, porque somos de los que más hacemos a nivel mundial. Incluso, bueno, se habla ahora del turismo también, acerca del turismo médico, y que, como dices tú, Brasil y México han sido uno de los países que han llevado la iniciativa en cuanto a eso, incluso hasta Argentina, por ahí hay algunos artículos que hablan sobre esto, ¿no? Así es, el turismo médico se da cuando una persona decide atenderse de un procedimiento o padecimiento médico en un país que no es donde vive. Esto se da mucho por cuestiones económicas. Estados Unidos es un país donde se hacen muchos procedimientos de cirugía estética a nivel mundial, es el número uno. Sin embargo, los procedimientos estéticos y cosméticos en Estados Unidos son más caros que en otros países. Y puede ser tentador o atractivo para las personas que viven en Estados Unidos decidir viajar a otro país para operarse de una cirugía estética o cosmética por cuestiones de costo. Yo no lo dejaría solamente en costo. Acabamos de decir que en México ocupamos con Brasil en segundo o tercer lugar a nivel mundial en procedimientos y en experiencia para hacer procedimientos de cirugía estética. Entonces, el turismo médico, aunque México solamente capta el 7% del turismo médico mundial, estamos en el segundo lugar en turismo en cirugía plástica. Muy interesante. ¿Y a partir de qué edad se puede hacer un tipo de procedimientos? Nuestra especialidad en cirugía plástica abarcamos desde... Si pensamos en procedimientos reconstructivos, pensemos en los pacientitos que nacen con malformaciones. Porque no podemos pensar cirugía estética solamente cirugías de liposucciones, de nariz, implantes de seno. O sea, somos cirujanos plásticos. Y como cirujanos plásticos hacemos procedimientos reconstructivos. Y si pensamos en aquellos pacientitos que nacen con labio y paladar hendido, que nacen con malformaciones en sus brazos, en sus extremidades, en su vejiga, hacemos procedimientos desde recién nacidos. O sea, desde ahí. La cirugía estética en sí quizás la que hacemos en pacientes más jóvenes sean las pacientitos que operamos de oreja. ¿Por qué? Porque nos topamos con que el niño o la niña que tiene orejas prominentes de pronto es el blanco de que lo moleste en la escuela. Y de que le surjan apodos y que él se siente inseguro y que se deje el cabello largo para que no lo vea. Porque si nosotros ese niño lo operamos alrededor de los cuatro años, que es cuando se encuentra a lo mejor en kinder y que todavía no lo molestan, le vamos a evitar que durante su vida, cuando entre a la primaria o a la secundaria, lo moleste. Entonces, podemos hacer cirugía estética en una oreja prominente desde los cuatro años de edad, evitando que lo molesten después. Y además porque el tamaño de la oreja ya se adecua para poder hacer procedimientos de cirugía estética de la oreja. Si nos vamos al otro extremo, la paciente que yo recuerdo de más edad que haya acuerado de cirugía estética tenía 83 años, iba a cumplir 84 años. Incluso ni siquiera de rejuvenecimientos o cirugía fácil, que es la más común. Era una paciente que fue a solicitarme una cirugía de aumento de seno a los 83 años. Y le pregunté, ¿por qué? ¿Por qué ahorita a los 83 años? Y me dijo, porque cuando llegue a mis cumpleaños número 84, quiero que mis amigas me vean y quiero ser la envidia de ellas. Entonces, ¿por qué se operó? Porque ella deseaba hacerlo, porque era razonable lo que pedía y porque su estado de salud a los 83 años me permitió operarla con un riesgo razonable. No era diabética, no era hipertensa, no tenía ninguna enfermedad propia de la edad. Entonces, no hay así un edad. Pero se pueden operar desde muy chicos hasta muy grandes. Hay algunas condiciones especiales. Por ejemplo, ¿qué es la pregunta que me hacen frecuentemente? ¿A qué edad se pueden poner implantes de seno o hacer reducción de seno? Tiene que ver mucho con el desarrollo del seno, propiamente dicho. No todas las mujeres se desarrollan a la mismo tiempo y a la misma edad. Entonces, para hacer cirugía de seno, por ejemplo, se considera que a los 4 años después de que presentaron su primera menstruación, el desarrollo de su seno ya está terminado. Si su primera menstruación o su menarca la tuvieron a los 12 años, 4 años después, a los 16, probablemente su seno ya no se va a modificar de tamaño y sería un momento adecuado para operarla. Si su menstruación ya vino tardía entre los 14 y los 15 años, entonces no vamos a esperar hasta los 18 o 19 años. Es un factor a tomar en cuenta. Y el otro también depende del grado de madurez. No es lo mismo operar a alguien a los 14 o 15 años que probablemente no tenga muy en claro lo que ella quiere y actúa más por presión de que la mamá la llevó a operar o porque las amigas de la escuela están operando. Cuando tienen probablemente 22 o 23 años, ellas tienen más conciencia y deseo y claridad de qué es lo que ellas quieren. Y de todas las cirugías estéticas, ¿cuál es la que más solicita? La más frecuente. Porque como procedimiento no quirúrgico, es decir, que no se operen, pero que sea un procedimiento cosmético realizado por cirujanos plásticos, el número uno es la aplicación de botos. La toxina botulínica, que se puede usar para cuestión de líneas de expresión de la cara, para sudoración excesiva, para muchas otras cosas, pero por cuestiones cosméticas, el procedimiento número uno es la aplicación de botos como procedimiento estético-cosmético. Como procedimiento quirúrgico, actualmente de acuerdo a las estadísticas de la Asociación Milagrana de Cirugía Plástica, tiene que ver probablemente la liposucción. El modelado corporal específicamente la liposucción como los procedimientos más frecuentes. Interesante, muy bien. Pues hacemos la primera pausa para continuar con este tema tan interesante del día de hoy. Asociación Milagrana de Cirugía Plástica Continuamos con la plática del día de hoy acerca de cirugía estética y estamos con el Dr. Rodolfo Uribe Valle, el cual es cirujano plástico y de cirugía reconstructiva. Dr., hablando acerca de las cirugías, ¿cuáles serían los riesgos de este tipo de cirugías? Es algo que, sin excepción, siempre platico con las pacientes y los pacientes en el consultorio. Cuando se hace una consulta de valoración, tenemos que determinar qué es lo que el paciente quiere, si es factible o realizable lo que el paciente quiere, cuáles son las expectativas que el paciente quiere sobre su procedimiento y qué riesgos tiene la cirugía. No podemos saltarnos de esa parte, es algo de lo que no quisiéramos hablar, es decir, ¿qué pasa? No, no se preocupe, no va a pasar nada. No, todo procedimiento quirúrgico sin excepción tiene riesgos y la cirugía plástica no es la excepción. A todos los pacientes que están en mi consultorio, cuando les voy a explicar de los riesgos, les digo, miren, número uno, cualquier procedimiento donde vamos a cortar la piel, el primer riesgo es de que llegue a sangrar, un sangrado, es el primer riesgo. ¿Qué tan común es un sangrado? Bueno, tengo más de 10 años como cirujano plástico y excepcionalmente raro he tenido que transfundir a un paciente. Entonces, de la mayoría de los procedimientos dicen, oiga, ¿de cirugía de nariz puedo tener un hemorragia por la cirugía de nariz? Bueno, está descrita y puede tenerla. Pero yo en más de 10 años nunca he transfundido a alguien por una cirugía de nariz, pero el riesgo existe. Segundo riesgo es infección. Todos los lugares donde nosotros llegamos a cortar la piel para hacer una cirugía puede llegar a infectarse. ¿Qué tan común llegan a infectarse? Bueno, las estadísticas mencionan que una cirugía en condiciones óptimas, donde todo está estéril, la piel no está expuesta, lo cubrimos con antibióticos y tenemos todos los cuidados del mundo, se infectan probablemente entre el 0.5% hasta el 2% de los pacientes. Es decir, un promedio de 1 de cada 100 pacientes que se operan van a cursar con una infección debido a su procedimiento quirúrgico. ¿Quiénes se van a infectar? Pues no lo sabemos. Si supiera quién se va a infectar, no lo pero. Pero ese es el segundo riesgo que puede llegar a presentarse. ¿Es tan cercano a esto? Yo creo que en algunos procedimientos no. Por ejemplo, hay cirugías de las que llevo por mucho más de 100 procedimientos, diposiciones, cirugía de nariz, ardominoplastías, que es hablando de cirugías cosméticas, y jamás he visto una infección en más de 10 años. Son raros que se presenten, pero están descritos, pueden llegar a infectarse. Creo que son los dos riesgos más comunes que pueden llegar a presentarse en cualquier procedimiento. Fuera de eso, pues están descritos ya algunos especialmente a cada uno de los procedimientos. La siguiente pregunta que me hacen es, oiga, ¿y me puedo morir si me opero de una cirugía cosmética? Pues me quiero venir a operar porque no me gustó cómo me quedó mi pancita después de mis embarazos, y tengo a mi niño chiquito, si yo no quisiera dejarlo solo. ¿Me puedo morir? Híjole, yo quisiera decirle que no, pero ese riesgo es un riesgo real. Puede haber un cierto grado de posibilidad de que una paciente fallezca por un procedimiento de cirugía plástica. Pero, ¿qué tan común es esto? ¿Cada cuándo ocurre? Bueno, no hay unas estadísticas así bien firmes sobre cada cuándo ocurre una mortalidad por un procedimiento de cirugía estética. Varían mucho los registros. Probablemente se habla en el orden de complicaciones severas o fatales por cirugía plástica, en el orden de 16 por cada 100.000 pacientes. Y las estadísticas son muy variadas. ¿Qué tan común fallece personas de nuestro grupo de edad en accidentes automovilísticos? 18 de cada 100.000. Entonces, es más factible que fallezcan en un accidente automovilístico que en una cirugía plástica, por pura estadística. Ahora, ¿qué factores debemos de tomar en cuenta? Que esto es lo más importante. Nosotros, a raíz de... Nosotros, me refiero a nosotros como gremio de cirugía plástica, por parte de la Asociación Mexicana de Cirugía Plástica, a raíz de los incidentes que se empezaron a presentar, de casos como el de Alejandra Guzmán, casos muy conocidos, se instauró un programa que se llama Cirugía Plástica Segura. Cirugía Plástica Segura no nada más va enfocado a decir, pues haz las cosas con cuidado y que no te vaya a pasar nada. No se trata de eso. Se trata, número uno, de dar a conocer quiénes son primero las personas que estamos capacitadas para hacer procedimientos de cirugía plástica. Esa es la primera manera de disminuir el riesgo. Y tiene que ser un cirujano plástico. ¿Cómo yo sé que esta persona es cirujano plástico? Yo voy y tiene un consultorio y ella dice cirujano plástico. Me acuerdo mucho del caso de la Matabellas, que salió en televisión hace muchos años, donde ella inyectaba materiales de relleno y les ponía aceite y, bueno, falleció gente por eso. Ella tenía un título colgado en su consultorio que decía cirujano plástico de la Universidad de San Luis y resulta que la Universidad de San Luis no tiene escuela de cirugía plástica. Entonces, ¿cómo sé yo dónde lo busco? Bueno, número uno, pregúntenle directamente. Eso es válido. Tengo más de 10 años como cirujano plástico y creo que una o dos personas me han pedido mis documentos para que me acredite como cirujano plástico. Entonces, pueden pedírselo libremente. Tienen que tener un título y una cédula profesional. Ahora, ¿es incómodo pedirle a su médico y a usted de cirujano plástico? Hay una página en internet, que es la página de la asociación, donde viene un listado de todos los cirujanos plásticos que estamos certificados ante la asociación en el país. La página se las menciono es www.cirugiaplastica.org.mx. Es la página de la asociación y ahí pueden buscar por estado y por ciudad qué cirujanos plásticos estamos certificados. Eso es lo primero para otorgarles una cirugía plástica segura. Lo segundo programa de cirugía plástica segura va más allá que eso y fue revisar concienzudamente los datos de por qué nosotros ya como cirujanos plásticos tenemos problemas o complicaciones con los pacientes. Los que hicieron la punta de lance en esto fueron los colombianos y los colombianos hicieron estudios en los cuales dijeron por qué los pacientes se complican, por qué específicamente está habiendo complicaciones severas o fatales en cirugía plástica. Y entonces hicieron obligatorio reportar cada complicación severa o fatal en cirugía plástica que se presentara y en base a esto hacían un análisis hacia atrás para ver qué factores fueron los que se presentaron. Y después de esto, después de este análisis a conciencia sacaron una serie de tabuladores o factores de riesgo muy específicos para cirugía plástica. Y dijeron, bueno, tu paciente si lo vas a operar debe de tener por lo menos 4 puntos de factores como máximo 4 puntos de factores de riesgo. Si tu paciente tiene 5 factores de riesgo o 5 puntos por factores de riesgo bájalo a 4 o no lo operes y nos evitamos problemas. ¿Cuáles son esos factores de riesgo? Pues tiene que ver con la edad, con enfermedades agregadas con el tabaquismo, con el sedentarismo tiene que ver con que si el paciente ha tenido viajes previos a su cirugía si tuvo un viaje de más de 6 horas antes de su cirugía en la primera semana antes de su cirugía aumenta un factor de riesgo si tuvo un viaje de más de 2 horas y menos de 6 en las últimas 24 horas antes de operarse es un punto para factores de riesgo. Y esto tiene que ver con el turismo médico o sea, si voy a operar a un paciente de fuera sí, pero tiene que llegar antes y tiene que pasar tiempo moviéndose por cuestiones de la circulación de sus piernas para reducir el riesgo. Entonces, si hacemos una consulta de valoración como las células y los ganos plásticos antes de operar al paciente determinamos cuál es el riesgo real y quitamos esos factores de riesgo o decidimos no operar al paciente las posibilidades de que se presente una combinación son mínimas. Entonces, creo que es por ese el camino. Sí, igual que cualquier cirugía. Igual que cualquier cirugía. Doctor, y algo que, bueno algunas de las preguntas que nos han llegado del público acerca de los costos ¿Puedes platicarnos? Sí, por supuesto aquí es medio complicado ¿por qué? Porque la diferencia en los rangos de precios es... Yo me he encontrado con rangos de precios abismales increíblemente diferentes cuando nosotros vamos a comprar un carro nosotros nos damos una idea de que un determinado carro anda en un rango muy cercano de precio pero en la cirugía plástica hay tantos factores de por medio que puede valer mucho el precio para darnos una idea Yo he encontrado que en el mercado nacional hay procedimientos por ejemplo unos implantes de seno que hay cirujanos plásticos que probablemente lo pongan una cirugía de senos por quizás he encontrado 35 mil pesos una cirugía de seno con implante prótesis honorarios y hospital y he encontrado quien cobra probablemente 180 mil pesos Entonces el rango es tan amplio ¿y qué tiene que ver en esto? Bueno no es lo mismo que se opere en un hospital ángeles o que se opere en una clínica privada costosa a que se opere en una clínica más pequeña no es lo mismo que lo opere un cirujano plástico que específicamente tiene mucho renombre sobre ese procedimiento y él va a decir sabes que bueno yo te cobro esto porque tengo 100 pacientes esperando para operarse y si no te quieres operar por eso pues no me importa Creo también que no el que cobra más caro es el mejor también creo que no el que cobra más barato es el mejor entonces ¿cómo decidir con quién operarnos? Yo siempre he sugerido que si van a operarse tómense su tiempo conozcan por lo menos un cirujano plástico dos o tres no más que eso en base a recomendaciones ¿sabes qué? operó a mi amigo operó a mi comadre operó a mi prima mi hermana ¿cómo se sintió ella? ¿cómo le fue? ¿le fue bien? ¿me gustó? ¿cómo la trató? ¿qué evolución tuvo? voy y pido su opinión y después es importante cómo me siento yo como paciente con él no me siento a gusto siento que no hago ese clic pido una segunda opinión y que la decisión finalmente no sea el precio sea cómo yo me siento con esa persona entonces por eso es tan difícil a veces hablar de precios por el rango tan alto ¿no? Sí, sí, sí y muy sano además el escuchar otra opinión que es válido además ilegal sobre todo Así es y muy importante ¿no? y con quién operarse con quien nos sentimos mejor de pacientes bueno pues hacemos otra pausa y continuamos para finalizar este tema ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Continuamos con la plática del día de hoy y doctor pues tenemos algunas preguntas del público el cual parece ser que está muy interesado el día de hoy y entonces por ejemplo nos comentan de una cirugía de senos que tiene consecuencias para alimentar ¿no? Ok hay una estadística muy concreta y dice de cada 100 mujeres que no se han operado que no se han operado su seno solo el 90% pueden dar pecho ese 10% que no están operadas son las pacientes que escuchan y dicen pues a mí nunca me bajó la leche no le pude dar pecho a mi niño no fue suficiente 10% de las pacientes que están operadas por ejemplo de implante que se hacen aumento de seno el 85% pueden dar pecho significa que por ponerse el implante al parecer pudiera disminuir la posibilidad de dar seno en un 5% pero el 85% de las pacientes pueden dar pecho y esto ¿por qué? porque finalmente el implante no va dentro de la glándula va atrás de la glándula es decir nosotros abrimos y metemos el implante y empujamos la glándula hacia adelante y lo que se ve lo que se siente lo que se toca y lo que finalmente funciona es el seno es la glándula y la prótesis va en la parte de atrás entonces no hay una contraindicación para operarse de su seno antes de la lactancia muy bien otra pregunta es acerca del costo y riesgos de cirugía de nariz costo y riesgos de cirugía de nariz el costo vuelvo a lo mismo yo he visto en el mercado probablemente que haya un margen entre 25 mil hasta 150 mil pesos el costo de la cirugía de nariz quizás aquí en la región probablemente fluctúe entre no sé 25 mil 30 mil pesos a 45 mil pesos una cirugía de nariz aquí en la región habría que ver León en hospitales más costosos donde ese costo se va casi para el puro hospital pero sobre eso ¿qué riesgos tiene la cirugía de nariz? puede haber igual que lo que mencioné sangrado o infección pero ¿cuál es el principal riesgo en la cirugía de nariz? es que el paciente no quede satisfecho ¿por qué? yo siempre he dicho que en una cirugía plástica una cirugía con un resultado exitoso es cuando el paciente dice qué bueno que me operé me gusta cómo quedé y si hoy tuviera que decidir operarme me volvería a operar ese es un resultado exitoso no es si el cirujano lo operó bien no es que yo como cirujano plástico diga qué bonita quedó su nariz mire o que su mamá mira a mi hija qué bonita dejó su nariz no a mí no me gustó y punto es un mal resultado porque a la paciente no le gustó en cirugía plástica en casi todos los procedimientos las posibilidades de que el paciente quede satisfecho con su cirugía y tengo un buen resultado en este término es cercano al 95% y en cirugía de nariz es del 85% entonces un riesgo de la cirugía de nariz es un 15% de posibilidades que operado por quien sea en cualquier mano son estadísticas mundiales el paciente al final dijo híjole no me hubiera operado no me gustó mi procedimiento tenemos un 85% de favor pero sí ese 15% en contra otra pregunta ¿en qué consiste la abdominoplastía y cuál es su diferencia con la liposucción? ok hay términos que se parecen mucho y tienen mucho que ver liposucción liposcultura abdominoplastía lipectomía vermo-lipectomía y en inglés tomitocca que es lo que vemos anunciado ahora ¿qué es cada una? una liposucción que es un procedimiento en el cual se aspira grasa punto por diversos métodos pero sacamos grasa de algún lugar que se encuentra localizada la liposucción no es un procedimiento para bajar de peso es un procedimiento para moldear el cuerpo entonces si tenemos una llantita por aquí que no nos gusta se puede aspirar la grasa y eso sería una liposucción si nosotros esa grasa al sacarla la aprovechamos para dar mayor volumen en alguna otra parte del cuerpo por ejemplo el más conocido es en los glúteos le hipoinyectamos la grasa y la combinación de liposucción con lipoinyección se llama liposcultura es cuestión de término nada más pero sacar grasa liposucción inyectar grasa lipoinyección y hacer las dos cosas sacar y meter en otras partes es una liposcultura una abdominoplastía es un procedimiento en el cual normalmente después de los embarazos aunque puede ser por pérdida masiva de peso la piel del abdomen se empieza a hacer flácida y secuela puede haber excedente de grasa e incluso los músculos del abdomen se han debilitado por el embarazo y se desplazan a los lados y entonces las vísceras empujan y hacen una pancita hacia afuera entonces las mujeres lo vemos mucho después del embarazo es porque mi pancita yo no la tenía así eso es lo que más me pesa después de que nació mi hijo o mi hija entonces en una abdominoplastía quitamos el excedente de piel juntamos nuevamente los músculos en el lugar en donde se encuentra podemos hacer un nuevo ombligo dependiendo de que tanta piel hayamos quitado e incluso puede combinarse con el aspirado de grasa de algunas zonas esto hay que valorarlo con cada paciente y eso sería una abdominoplastía anteriormente se le llamaba dermolipectomía y era nada más quitar la piel y la grasa sin hacer la formación de esa faja por dentro con los músculos eso es la diferencia de los procedimientos ¿de dónde podemos hacer una liposucción? prácticamente de cualquier parte del cuerpo donde haya grasa se puede hacer de la cara se puede hacer del cuello se puede hacer de brazos se puede hacer del tronco del abdomen de las extremidades entonces casi de cualquier parte podemos aspirar ¿dónde se puede inyectar? ahí es más discutido depende mucho de la formación del cirujano plástico y de lo que platico mi médico se puede inyectar en los glúteos se puede inyectar en cara para un mecanismo de rejuvenecimiento en algunos casos de reconstrucción de seno se puede usar grasa para dar volumen está muy discutido si se puede usar para dar volumen en el seno o no pero hay quienes lo hacen se puede usar en pantorrillas y muslo con pronósticos muy reservados en los tobillos se reabsorbe la mayor parte de la vez pero literalmente se puede poner casi en cualquier parte pero hay que platicarlo con cada caso muy bien tipos de recuperación de una cirugía es variable depende mucho del paciente pero en general probablemente los que se recuperan más rápido sean cirugía de nariz sean procedimientos de implantes de seno sean hiposucción las que más rápido se recuperan cirugía de orejas y probablemente a veces con una semana de tiempos de recuperación es suficiente a veces nos vamos a tiempos de recuperación prolongados de tres semanas en casos que se hacen procedimientos combinados o una abdominoplastía como que es una recuperación paulatina cuando hablamos a veces de una semana o tres semanas no son tres semanas en cama al día siguiente practicando todos los procedimientos damos data al paciente 24 horas y el paciente está caminando pero si les pedimos que la recuperación vaya paulatina a veces alrededor de las tres semanas ya les pedimos les permitimos hacer ejercicio cardiovascular pero para hacer libremente cualquier actividad cargar cosas pesadas cualquiera sin ninguna limitante son en promedio dos meses ¿qué tanto los hombres solicitan una cirugía estética? ok es algo que ha ido variando con el tiempo cada vez es más frecuente que los hombres se hagan procedimientos de cirugía cosmética la cirugía estética en el hombre sigue siendo menos común que en la mujer y varía yo creo que dependiendo de la región y sobre todo del grupo de edad en pacientes jóvenes es muy común que se hagan procedimientos de liposucción procedimientos de cirugía de nariz colocación de implantes probablemente de pectoral para verse más fuertes en su pecho la cirugía de ginecomastia en el hombre es muy común ¿qué es lo que pasa? puede crecer grasa o tejido glandular en la región del pecho del hombre y formar la apariencia como si fuera el seno de una mujer se llama ginecomastia si es por pura grasa se llama pseudoginecomastia o ginecomastia falsa y cuando el crecimiento es por la glándula porque todos tenemos tejido glandular nada más que en el hombre no se desarrolle cuando llega a desarrollarse es una ginecomastia verdadera y es un procedimiento muy común la cirugía de tórax por estos motivos en el hombre entonces en el hombre joven es mucho más común pero aún así probablemente la proporción de hombres y de mujeres sea de 3 o 4 mujeres por cada hombre que se opera muy bien bueno pues cuáles serían ya las conclusiones y sus recomendaciones doctor para todo la audiencia yo mi recomendación final es quien debe decidir si se hace un procedimiento de cirugía plástica la persona que se va a operar es la primera recomendación que yo diría no puede operarse porque el esposo le gustaría porque la mamá quisiera que porque la abuelita no le gustó la nariz es su cuerpo y la decisión sobre su cuerpo la tienen ellos es mi primera recomendación mi segunda recomendación sería ya que decidí o consideré operarme asistan a un cirujano plástico certificado donde lo encuentran en la página de la asociación mexicana de cirugía plástica ahí está el listado completo de los cirujanos plásticos certificados tercero una vez que habló con ese cirujano plástico es muy válido pedir una segunda opinión o una tercera opinión hasta quedarse convencido de lo que nosotros buscamos y que nos hacemos ese clic con ese cirujano plástico en particular con quien ir pues escuchemos recomendaciones es un punto muy válido escuchar recomendaciones de quienes ya se han operado y si no decidir quizás por el precio porque cuando buscamos lo más económico en cirugía plástica no siempre resulta lo mejor tampoco les digo que es garantía pagar más para tener un buen resultado pero eso sería muy importante que otra recomendación yo diría tómense su tiempo vayan a una consulta de valoración la mejor inversión que pueden ir es decidir pagar una consulta para hablar con el cirujano plástico porque es donde más tiempo le va a dedicar es yo te escucho yo veo que es lo que quieres veo si el cirujano plástico me entendió y comprende mis necesidades y entiende mi sentir sobre la cirugía y entonces adelante pueden llegar a operarse y las posibilidades de que queden contentos si siguen este proceso son de más del 90% de las veces quisiera decirles que el 100% les mentiría pero si el porcentaje de satisfacción es muy alto si seguimos estos procedimientos y vemos como se cambian historias y vidas después de una cirugía estética como se recupera la seguridad la autoestima la tranquilidad vemos muchas del aspecto psicológico asociado a esto para bien yo si recomendaría eso eso es mejor una última pregunta ¿tú sabes si las compañías de seguros cubren este tipo de cirugías? ok en general no no todas al día de hoy yo aquí en México nunca me ha tocado hacer un procedimiento de cirugía estética en el cual lo cubra o lo paga una compañía a mí no me ha tocado si me he encontrado con pólizas de algunas compañías donde vienen marcados los procedimientos de cirugía estética me imagino que depende de la compañía y depende de lo que venga marcado en su póliza para saberlo tienen que platicar con la persona que les vendió su seguro o con su asesor en la compañía de seguros y preguntarle específicamente si determinado procedimiento lo cubre o no y si lo cubre el segundo paso a hablar con el cirugano plástico si él accede a operarlo bajo las condiciones que marca el seguro si he visto pólizas de procedimientos estéticos o también particular no me ha tocado ninguno aquí en México hay algunas pólizas que me ha tocado manejar en las cuales no cubren la cirugía plástica pero si cubren las complicaciones de una cirugía plástica es decir me operé no me pagó mi cirugía plástica pero tuve una complicación y entonces el seguro que tengo mi póliza si me cubre esa complicación hay una modalidad incluso nueva en la cual pueden contratar una póliza por evento es decir yo me voy a operar de una abdominoplastía y puedo contratar para ese evento una seguro por si hubiera una complicación que la compañía de seguro pague mi complicación todas las complicaciones honorarias están sobre todo tiene un costo no tan importante quizás se salda como en un 10% extra de lo que cuesta la cirugía y se contrata por evento solamente que tiene que ser a través del cirujano plástico y el cirujano plástico tiene que ser certificado para que puedan darle esta póliza muy bien doctor pues donde lo pueden consultar donde se encuentra usted muchas gracias mi nombre Rodolfo Uribe Valle el teléfono aquí en Irapuatola la LADES 462 teléfono 625 9293 página en internet tenemos la clínica CLICER clínica integral de cirugía patica y reconstructiva y la página es igual www.clicer.com.mx ahí nos pueden localizar en internet por teléfono y el domicilio es Boulevard de Sordas 1225 interior Pencaos es decir el último piso de la torre condominio 1 muy bien doctor pues muchísimas gracias de verdad es una plática muy interesante que además despertó como se llama al público el hacer muchas preguntas acerca de este tema tan interesante un gusto gracias por la invitación y esperemos cuando gusten volvernos a ver por aquí y de algún tema en particular con todo el gusto como no muchísimas gracias y bueno aprovechamos también se acerca el 23 de este de este octubre es el día del médico y además pues queremos enviar una felicitación a todos los médicos de la región que pues ya también nos han comentado que ven estos programos que pues que han despertado interés en la población así que muchísimas gracias esta misma plática se sube a nuestra página que es www.notus.com.mx ahí está para cualquier persona que quiera revisarla y bueno pues agradecemos al público el seguirnos en esta página de Notus Salud muchísimas gracias por su atención y pues hasta la próxima gracias muchas gracias tengan un relief Gracias.